Hola, ¿qué tal? Resolveré el siguiente ejercicio relacionado con el tema de la circunferencia. Este es otro video más para nuestro curso de la circunferencia, que se ve en la geometría analítica. Y dice así, una cuerda de la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 25 está sobre la recta cuya ecuación es x menos 7y más 25 igual a 0. Bueno, ahí es la longitud de la cuerda. En este caso nos piden encontrar la longitud de la cuerda de nuestra circunferencia. O sea, cuando esta línea recta cruza por nuestra circunferencia, en ella queda una porción, un segmento. Ese segmento une dos puntos de nuestra circunferencia y crea la cuerda de nuestra circunferencia. En este caso vamos a tener, para encontrar su longitud, vamos a tener que hallar el punto de intersección, los puntos de intersección de la línea recta con la circunferencia. En este caso vamos a tener que crear un sistema de ecuaciones simultáneas con la ecuación de la circunferencia y la ecuación de la línea recta. Y va a ser así. Lo que vamos a hacer aquí es despejar en la ecuación de nuestra línea recta, podemos despejar cualquiera de las incógnitas, tanto x o y, cualquiera de las dos. En este caso vamos a despejar a la incógnita x. Va a ser así. X va a ser igual, menos 7 pasa del otro lado, 25 pasa del otro lado, entonces se vuelve así. 7y se vuelve positivo y 25 se vuelve negativo, menos 25. Ahora, la incógnita x es igual a 7y menos 25. Esta expresión 7y menos 25 lo voy a sustituir en la ecuación de mi circunferencia, en este caso va a quedar así. En lugar de x, lo voy a cambiar por 7y menos 25. Y todo eso se va a tener que elevar al cuadrado porque la x se eleva al cuadrado. Más y cuadrada igual a 25. Ahora tengo que desarrollar este binomio. Va a ser así, cuadrado del primer término. Menos, porque en medio de estas dos expresiones hay un signo negativo. Menos el doble producto del primer término por el segundo término. Más el cuadrado del segundo término. Este 25 lo paso de este lado. ¿Qué cuadrada va a estar en donde está? 25 pasa de este lado cambiándole su signo. Se vuelve negativo. Y de este lado ya no va a quedar nada. Entonces, desarrollamos esto. 7y al cuadrado queda 49y cuadrada. Menos 2 por 7y por 25 queda menos 350y. Más 25 al cuadrado es 625. Más y cuadrada menos 25. Igual a 0. Simplificando esto, este término y este término son semejantes. Queda 50y cuadrada. Después queda 350y. Aquí 625 menos 25 queda en 600. Igual a 0. Ahora, si nosotros queremos simplificar más esta expresión para que se vuelva más fácil. Recuerden que la propiedad de la igualdad. Podemos hacer esto. A ambos lados de la ecuación podemos dividirlo entre una misma cantidad sin que la igualdad se altere. En este caso, lo voy a dividir entre 50. 50 va a dividir a 50y cuadrada. Va a dividir a cada uno de los términos de arriba. De este lado. Arriba en el numerador va a ser así. 50y cuadrada entre 50. Menos 350y entre 50 más 600 entre 50. 0 entre 50 es 0. Aquí queda 1. 50 entre 50 es 1. Queda 10 cuadrada. Aquí está el 1 pero no se nota. Menos, ahora, 350 en 50. Entre 50 va a ser menos 7. Su división. Aquí, 600 entre 50 va a ser 12. Y esta ecuación es una ecuación de segundo grado. Podemos resolverlo por la fórmula general o por factorización. En este caso, es más fácil. Bueno, lo voy a resolver por la fórmula general. Bien, vamos a resolver esta ecuación de segundo grado para encontrar el valor de la incógnita y. Bueno, va a ser así. Esta es la fórmula. Pero la incógnita en este caso no va a ser x. Va a ser y. Entonces, va a ser y. Va a ser igual a menos el valor de b. En este caso, el valor de b es menos 7. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Va a ser menos 7 al cuadrado. Menos 4a. Aquí vale 1. A vale 1. Por c. En este caso, c vale 12. Y todo esto dividido entre 2 veces a. A vale 1. Entonces, y va a ser igual a menos por menos más. Se vuelve un 7 positivo. Más menos raíz cuadrada. Ahora, esto va a quedar así. Todo esto va a quedar como 1. Toda esta operación. Menos 7 al cuadrado. Menos 4 por 1 por 12. Abajo de la raíz queda 1. Entre 2 por 1 son 2. Entonces, tenemos igual 7 más menos raíz cuadrada de 1 es 1. Ahora sí. Tenemos dos soluciones para este caso. La primera solución es 7 más 1 entre 2. 7 más 1 es 8. Entre 2 es 4. Esa es la primera solución. La segunda solución es el signo negativo en medio. Va a ser 7 menos 1 entre 2. Y nos va a dar, en este caso, 6 entre 2 va a ser igual a 3. Y ya está. Tenemos dos ordenadas que representan las ordenadas de nuestros puntos de intersección de la línea recta con la circunferencia. Ahora, aquí vamos a encontrar el valor de las incógnitas, de las axisas, x en este caso. En este despeje de nuestra ecuación de nuestra línea recta, que x es igual a 7y menos 25. Primero, para y1. Y1 vale 4, que es lo que encontramos aquí. Y1 vale 4 y y2 vale 3. Entonces, vamos a encontrar el valor de x1. Va a ser igual a 7 por y1 menos 25. O sea, x1 va a ser igual a 7 por y1. Y1 vale, en este caso, tiene un valor de 4. Va a ser entonces, x1 va a ser igual al desarrollo de esta operación. Desarrollando esta operación, nos va a dar x1 igual a 3. Y tenemos el primer, le voy a poner, punto 1. El primer punto de intersección de la línea recta con la circunferencia 3,4. Ahora, x2 va a ser igual a y2 menos 25. Ahora el siguiente. En el siguiente, para y2 igual a 3, hacemos lo mismo. En lugar de y2, lo cambio por el 3, menos 25. Aquí va a ser 21, menos 25. Y aquí nos da menos 4. Entonces, el segundo punto de intersección de la línea recta con la circunferencia es menos 4,3. Ya está. Veamos cómo queda en la gráfica. Pero antes, vamos a tener que encontrar la longitud de la cuerda que se forma al intersectar esta línea recta con la circunferencia. Porque es lo que nos están pidiendo. Ahí es la longitud de la cuerda. Encontremos entonces esa longitud. Usando la fórmula de la distancia entre dos puntos, vamos a encontrar la longitud de la cuerda. Este va a ser x1, este va a ser y1, este va a ser x2, este va a ser y2. Estos, recordando que son los puntos de intersección de la línea recta con la circunferencia. Entonces, va a ser así, raíz cuadrada, paréntesis, aquí va a ser x2, en este caso x2 vale menos 4, menos x1, x1 vale 3 en este caso. Más y2, y2 vale 3, menos y1, y1 vale 4. Ahora, desarrollamos todo esto y va a quedar así, desarrollando esta operación, menos 4, menos 3, todo esto elevado al cuadrado, más 3, menos 4, todo esto elevado al cuadrado. 4, menos 7 al cuadrado es 49, menos 1 al cuadrado es 1, 49 más 1 es 50, todo eso le vamos a tener que quitar la raíz cuadrada y nos va a dar un valor aproximado de 7.071 unidades. Y veamos cómo queda en la gráfica. Gráficamente va a quedar así, esta es nuestra circunferencia, su centro está en el origen, es esta. Circunferencia con centro en el origen, 0,0. El radio, su longitud, en este caso es de raíz cuadrada de 25, o sea 5. La longitud de radio 5. Y la línea recta, intersecta, son los puntos de intersección en este caso, la línea recta intersecta a nuestra circunferencia en el punto 1 y el punto 2. Punto 1, 3,4 y punto 2, menos 4,3. Y la longitud, que es lo que encontramos, tiene un valor de raíz cuadrada de 50, que es aproximadamente 7.071. Y eso es todo. Suscríbanse. Suscríbanse. Suscríbanse.